Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola, esto es Araíz Corre Podcast y este es el tercer episodio del año 2024, estoy siendo muy constante y estoy muy contenta por eso. Y hoy, este jueves, vamos a platicar de un tema que me ha dado vueltas en la cabeza por ya un buen tiempo, pero que recientemente, tal vez el año pasado, como que lo definí como competitividad tóxica entre corredores. Creo que la competitividad como término puede ser algo muy positivo, te puede ayudar a ir mejorando, el hecho de que haya gente con la que puedas competir de manera sana en el correr o en muchas otras áreas de la vida puede motivarte a mejorar y ayudarte a ir creciendo, pero también se puede abordar desde un punto nada sano y creo que eso ha pasado en algunas áreas del correr, de la comunidad corredora. Entonces, ahorita estamos empezando el año tranqui, pero conforme va avanzando la temporada de carreras, empezamos a ver corredores que se sienten superiores, tal cual, y que ven a los demás como hacia abajo en cuestión de tiempos o peso o logros o cuántas carreras llevan. Gente que piensa que solo eres un verdadero corredor, lo digo entre comillas, si corres igual o mejor que ellos, si ya corriste la distancia que ellos corrieron, si ellos corren maratón, si ya corriste el maratón, o si haces los tiempos que ellos hacen o te levantas a las 5 de la mañana a entrenar como ellos o entrenas en el equipo en el que ellos entrenan o en el lugar en donde ellos entrenan o con los zapatos con los que ellos entrenan. Suena exagerado, pero sí, sí llega a pasar. Y si no, si no eres así, si no tienes esos tiempos, si no estás como en su nivel, según ellos, pues ¿para qué te levantas, no? ¿Para qué corres si eres como un corredor de segunda, tercera o cuarta categoría dentro de su punto de vista? Siento que eso es como de lo que estamos partiendo que, pues, para empezar no es nada, nada, nada saludable, ¿no? Entonces, creo que esto le hace mucho mal a la comunidad y ya me tiene un poquito cansada. Si bien yo me considero una corredora que le gusta mejorar y competir, pues, sanamente, creo que he aprendido después de varios años a hacerlo de manera sana. Además, creo que nunca he sido una persona súper competitiva, ¿no? Mi onda es más conmigo, que ahorita voy a hablar también de eso, pero mi onda es más conmigo que con los demás. Pero, sobre todo recientemente, he visto a muchas personas que son buenas, que son muy buenas y que tienen poco de haber empezado a correr y que se han lastimado hasta fracturas, fisuras por estrés con tal de demostrarle a otros y demostrarse a sí mismos que sí valen y que sí son corredores dignos de un lugar respetable y admirable dentro de la comunidad. Y, pues, está terrible, ¿no? Porque imagínate, es una situación súper autodestructiva. Estás poniendo tu bienestar y tu salud en segundo término y en primer término como tu prestigio, tu nombre como corredor. Y, pues, eso X, ¿no? Al final del día, ¿a quién le importa lo que piensen los demás? Creo que lo único que podemos aquí trabajar y mejorar es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y cómo decidimos relacionarnos con este deporte para que sí podamos tener una relación a largo plazo, ¿no? Porque estas relaciones tan intensas y tan autodestructivas no pueden ir muy lejos. O sea, vas a terminar odiando el correr o teniendo que retirarte por mucho tiempo o para siempre porque ya no es sostenible para ti llevarlo de la manera en la que lo estás llevando. Y aquí viene otra frase que creo que está como de moda o no sé. La he escuchado mucho y me la ponen mucho y es como de la única competencia es uno mismo, ¿no? Y tampoco esa frase se me hace súper sana porque a veces, por más que allá afuera todo el mundo te diga ¡Ay, estás increíble! Corriste padrísimo, no sé qué. Tú solito muchas veces eres tu principal crítico y quien es más estricto, más se castiga cuando algo no sale perfecto, ¿no? De alguna manera, en algún momento de nuestra vida aprendimos eso de nuestras figuras de autoridad o de nuestros cuidadores primarios y después lo reproducimos sobre nosotros mismos, ¿no? Somos como muy exigentes pero a un grado que hagamos lo que hagamos, por más que todos los demás por fuera lo vean así como ¡guau! Tú por dentro estás como de ¡no, sí, ajá, gracias! Pero lo pude haber hecho mejor, la verdad fallé en esto. Entonces nunca terminas de estar como conforme con lo que haces, con tus resultados, con tu performance en las carreras o en la vida y eso pues es bastante cansado, me parece. Y te lo digo porque yo he estado ahí, ¿no? O sea, si bien yo no compito tanto con las demás personas, sí llegué a un punto en el que competir conmigo misma no estaba haciendo nada sano. Hay una nueva campaña de una marca que me gusta mucho. La frase dice, every pace has a place y es pues todos los ritmos de carrera tienen un lugar y eso justo, o sea, no importa si tú corres a 4, a 3, a 8, el kilómetro, al ritmo que tú lo corras, tienes un lugar dentro de la comunidad y eres un corredor y punto. Ya lo había mencionado en el video anterior pero pues lo retomo acá. No es de otra manera, ¿quién te dijo que no eres? ¿Quién está cuidando la puerta del antro del correr para decir quién es el cadenero? Tú sí pasas, tú no pasas, tú sí tienes el ritmo como para hacer un corredor, tú te quedaste afuera. O sea, es ridículo hasta pensarlo. No puedes controlar esto. La comunidad va a crecer de manera natural y va a entrar quien quiera entrar y punto, ¿no? Pero sí hay personas que casi casi están así de tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y pues hay personas, lo peor, que van empezando que este tipo de calificaciones sí les impactan negativamente y sí dicen como, híjole, lo estoy haciendo mal, tengo que echarle más ganas o ya de plano ni lo intento porque soy lentísimo, soy malo, mejor me pongo a hacer otro deporte o mejor ya dejo de intentar hacer deporte, ¿no? Porque lo estoy intentando y no está saliendo. Ay, tenemos falla técnica. Como ustedes saben, he corrido 35 maratones y no me siento mejor que nadie por eso. Simplemente es algo que ha pasado porque llevo muchos años corriendo y me gusta correr maratones. Pero en algún momento este tema sí me llegó a afectar, como les contaba. Cuando yo clasifiqué por primera vez al Maratón de Boston, o sea, clasificar fue súper bonito, súper emocionante, súper divertido. Pero después ya prepararme para correr Boston no fue nada agradable para mí porque de alguna manera pensé que tenía que hacerlo de manera espectacular o tenía que hacer un RP loco o tenía que entrenar como nunca antes en mi vida. Mucha de la energía que yo tenía, en vez de estar enfocada en mi entrenamiento y eso, se estaba haciendo consumida porque yo estaba así como de, no me va a salir tan espectacular, qué tal si no me sale el RP, qué tal si está muy difícil, dicen que la ruta está así, no sé qué. O sea, me estaba como contaminando mucho con expectativas mías o ajenas o sabrá Dios qué, pero me estaba presionando mucho. Desde aquel momento había personas que me tiraban tierra, entonces yo tenía esa idea como de, tal vez si yo voy y corro Boston increíble y hago un RP me dejan de molestar y ya me consideran una corredora que pueden respetar. ¿Qué crees? Te tengo noticias. La gente que no respeta no te va a respetar ni aunque seas el corredor más rápido del planeta. Seas lo que seas, hagas lo que hagas. La gente que no respeta no es que no te respete porque no tienes suficiente condiciones para ser respetable, es que esa gente es irrespetuosa y lo va a hacer siempre de cualquier manera, punto. El problema no eres tú, son ellos. Eso lo aprendí después, ¿verdad? Pero bueno, eso fue hace muchos años, yo estaba más chica, me sentía presionada y total que estaba, bueno, sí, entrenando para Boston, pero sintiéndome muy tensa y como muy estresada por cómo me iba a ir y ya faltaba como un mes y yo todavía no me sentía como súper mujer y yo decía, es que tendría que estar en ese momento como mucho más fuerte, mucho más veloz y no estaba como en lo que yo pensaba que tenía que estar. Entonces lo que pasó fue que un día venía regresando de mi fisioterapia porque además ya por intensiarle ya me había lastimado un poco. Venía regresando de mi fisioterapia, salí del metro crucé la calle, una moto se pasó a un alto, me atropelló, me fui al hospital, o sea, me pegó fuerte en la cabeza, me hizo una fisura en un huesito que está aquí, creo que se llama temporal, no estoy segura de cómo se llama, o sea, es lo que está como abajo del cráneo. No importa. Bueno, no nos importa, o sea, no fue algo X, pero... Pues tuve heridas en el cuerpo, estuve muy golpeada, tenía contracturas. Entonces el doctor me dijo, tienes inflamado el cerebro, básicamente no puedes correr, ¿no? O sea, no es algo seguro. Y o sea, no, yo tenía la cara gigante, golpeadísima, tenía el ojo cerrado. No era opción correr. Yo solo fui a Boston porque pues ya había pagado el viaje, era mi cumpleaños. Y fui a echar porras con mi mamá y estuvo lindo. Pero algo que es muy fuerte y creo que sí les he platicado, ya no me acuerdo, que cuando ya me fui al hospital y estaban ahí como que diciéndome mi diagnóstico y todo, y bien cayó el 20 de que no iba a poder correr el maratón, me sentí francamente aliviada, aliviada. Y ya, o sea, como que eso no lo registré en el momento, solo, bueno, ya seguí mi tratamiento, tenía ahí como algunos desafíos de salud, ¿verdad? De los que tenía que salir. Y ya, y como que tiempo después, platicándolo y eso, dije, qué tan presionada estaba que cuando me atropellaron me sentí muy aliviada de ya tener como un pretexto para no ir y hacer un desempeño olímpico en Boston, ¿no? O sea, es triste, es triste que necesites una cosa así para ya decir, ah, ya, me quito esta presión de encima. ¿Y cuánta presión habrá sido que me llevó a dejar de disfrutar mi proceso y mi deporte y empezar a pasarla terrible y a solo estar, pues, no sé, deseando, tal vez en algún nivel inconsciente, que ya no pasara a Boston o que fuera como, me acuerdo que decía, ojalá que tuviera más tiempo porque todavía no me siento lo suficientemente lista, etc. Bueno, esa fue mi experiencia ahí. Esto que te estoy contando, mi reflexión ya la he hecho recientemente. En aquel entonces no me cayó el 20, después, bueno, me fui recuperando poco a poco de este tema, de mi atropellamiento, pero no tuve un buen ortopedista. O sea, mis otros médicos fueron muy buenos, pero específicamente el ortopedista no fue bueno. Y me mandó como a volver a hacer mi vida como si nada, cuando yo todavía tenía bastantes contracturas. No estaba bien, ¿no? O sea, mi cuerpo estaba muy chueco y no recibí el tratamiento apropiado. Empecé a tratar de correr y me era complicado. O sea, digo, sí había perdido algo de cardio, pero sobre todo, pues no me sentía yo, ¿no? O sea, me sentía chueca, no me salían los ritmos, me dolía esto, me dolía aquello. O sea, mi cuerpo estaba muy desbalanceado y yo... Eran como tantas cosas que no podía como identificar. Y me seguía presionando porque quería, ya saliendo del hospital casi casi, estar como si nada y volver a clasificar y volver a Boston. Y yo seguía con esa cosa en la cabeza. O sea, lo que pasó después fue esta historia que les he contado, de que me ofrecieron ser pacer del maratón de la Ciudad de México. Yo fui a ser pacer, dije, ah, sí. O sea, mi mejor tiempo era 3.28 en aquel entonces. Y me dijeron, ¿quieres ser pacer de 3.45? Dije, ah, pues sí me sale. O sea, acababa de salir del hospital, pero yo consideré, sabrá Dios por qué. Y me puse en esa situación, pues, fea, ¿no? Porque, ¿por qué te pones en esa situación si no estás ni siquiera recuperada de lo que acabas de vivir? Literal, de la golpiza que viví. Y fui, lo empecé a correr. O sea, aguanté el ritmo hasta la mitad. No era un ritmo muy complicado, la verdad. ¿Qué habrá sido? Ya no me acuerdo. Eran 5... ¿30? O sea, era arriba de 5. No era un ritmo muy complicado para mí. Pero en ese momento sí fue un ritmo que no pude sostener. Mi frecuencia cardíaca estaba muy alta. Y yo empecé a tener dolores en el cuerpo. Porque estaba toda chueca. Y me paré para que me dieran un analgésico porque la estaba pasando mal. Ya de plano en el 21 yo no pude seguir con el grupo con el que estaba de Pacer. O sea, no pude seguir siendo Pacer. Había otro Pacer, se fue con ellos. Yo me senté. Me tranquilicé un poco porque no me sentía bien. Me dieron algún analgésico sencillo. No sé. O sea, muy probablemente no era la mejor idea tomar algo ahí. Pero bueno. Eso hice también porque yo decía, yo tengo que terminar esto, ¿no? Mucho más sano hubiera sido decir en ese momento, me voy a mi casa, cuido de mí y ya. Cuando sea el momento y yo esté lista, vuelvo a correr un maratón. Eso haría yo en este momento con las herramientas que tengo de autocuidado y emocionales. En aquel momento no tuve esas herramientas. Y lo que hice fue tomarme un analgésico. Y había un señor sentado junto de mí. Era como un señor que me ubicaba, ¿no? Y empezó a platicar buena onda y me dijo, no te preocupes, mira, nos damos a pasito, tranquilo. Y lo terminamos. Y yo, ahora le va. Y ya nos fuimos, pues, bastante tranquilo. O sea, no sé. Iba como a seis, siete. Pues sí, despacito. Al paso que estaba siendo cómodo para mi cuerpo, ¿no? Y la verdad, ahí ya le empecé a pasar bien. Y empecé a encontrarme personas y a platicar y a ya como olvidarme del tema. Creo que fueron como cuatro treinta y tantos lo que hice de tiempo total al final. Y llegué a la meta, pues, contenta de haber terminado mi maratón. Pero muy, como, triste, enojada, decepcionada de no haber podido hacer lo de ser pacer. O sea, que no fue por falta de voluntad o por floja o por tramposa o por grosera. Fue porque no había manera de que yo lo hiciera en ese momento. Total que ya después, pues, se vino que todo el mundo estaba, ah, tramposa, este, dejaste a tu grupo, no sé qué. Y yo, puta, además de que me maté ahí, me tocó como hate. Lo que importa acá es que yo me puse en una situación que no debí ponerme, ¿no? Yo puse a mi cuerpo en un estrés que no estaba listo para recibir en ese momento. Por más que yo ya hubiera corrido antes diez maratones o lo que sea, en ese momento yo no estaba para un maratón. Por más que tú hayas corrido muchos maratones, un maratón nunca deja de ser un esfuerzo fuerte. Aunque sea un ritmo que tal vez tú ya manejabas y eso, un maratón es un maratón. Y en ese momento yo estaba con el cuerpo no apto para correr un maratón apropiadamente, ¿no? Lo terminé porque, pues, no sé, me puse esa manda a considerar que era lo que había que hacer. Pero no, no era lo que había que hacer. Y desde un principio tuve que haber dicho, no, muchas gracias, no me siento al cien. El próximo año vemos. Y ya está. Después ya les he contado como que me relajé un poco. Dije, a ver, chava, o sea, suelta esto, relájate. Después de un tiempito que ya me sentí mejor, que empecé a trotar un poquito más, correr un poco más. Solté como esa obsesión de que quiero volver a clasificar. Unos meses después me inscribí a, varios meses después, al maratón de San Francisco. No le dije a nadie, me fui. O sea, nada más le dije a mi entrenador, ¿verdad? Y al novio que tenía. Nos fuimos al maratón. Y lo corrí sin pensar en llenarle el ojo a nadie ni a mí. Solo hice lo mejor que pude. Y ya volví a clasificar. Sin que ese fuera mi objetivo principal. Simplemente fue porque quiero ir a San Francisco, me gusta San Francisco. Ni siquiera era un maratón fácil. Porque, pues no, no es fácil. Pero era el que se me antojaba porque es una ciudad que me parece linda. Y me gusta ese maratón. Ya lo había corrido antes. Lo corrí a gusto, disfrutando. Y cuando terminé estaba súper feliz porque dije, ya pude volver a conectar con mi disfrute por correr. Porque realmente, si yo hago esto es porque en verdad es algo que me gusta mucho y que me hace feliz. Y ya no me estaba haciendo feliz antes. Y si te cuento todo este asunto es por eso. Porque creo que puede llegar a ser fácil perder el disfrute por correr, por nuestro deporte o por cualquier otra actividad de la vida. Si caes mucho en todo este tema de competir contigo o con los demás de una manera no sana. Tal vez tú estés pasando por un momento así o hayas pasado. Si es así, ponmelo en los comentarios. Me interesa saberlo. Cuéntame, ¿cómo viviste esto? Por ejemplo, ahorita estás en ese momento de tu vida y no sabes bien qué hacer al respecto. Pues te puedo compartir algunos puntos que a mí me funcionaron y que a otras personas creo que les han funcionado. Para salir de esto y volver a conectar con lo bonito de correr. Creo que cuando yo volví a conectar con mi pasión y mi gusto por correr fue cuando me di cuenta de que no necesitaba demostrarle absolutamente nada a nadie ni a mí. Que esto lo hago porque me gusta, es mi hobby, es una forma que tengo de cuidar mi salud física y mental y de conectar conmigo y de tener un tiempo muy especial como de meditación conmigo solo para mí. Y entonces eso era lo indispensable. Volví como a lo básico y solté toda la otra basura mental y eso fue como muy útil para mí. Y también algo que me sirvió mucho, que también lo he platicado recientemente con mi terapeuta, fue que una vez que tu reputación ya se fue al carajo, o sea porque en ese momento la gente empezó a decir cosas raras, ¿no? Como inventar, hasta cuando tuve el accidente dijeron que yo había inventado el accidente y que yo no me había roto un huesito y que en realidad era porque no quería ir a Boston y no sé, cosas... Eran ya ridículas y daban risa, pero bueno, cuando ya no tienes como que mostrarte perfecto porque ya la gente habló pésimo de ti, es muy relajante porque dices, ay, ya no tengo que cuidar una imagen perfecta, simplemente puedo ser tal cual, como soy. Y ahorita creo que ya soy mucho más transparente y relajada con quien soy, como soy, o sea, tampoco es que tenga nada muy loco que ocultar ni nada por el estilo, pero ya me siento más como congruente en todos los contenidos que comparto y en mi vida cotidiana porque ya no me importa honestamente si a alguien le parece o no le parece, pues es asunto suyo, no mío, pero también este tema de estar como un poco en el ojo público, digo, no soy Justin Bieber, pero sí dentro de este mundo pues hay personas que me conocen y que siguen lo que hago, ¿no? A veces sí me pone en esa situación de que otra vez me lleva como al caminito de querer buscar, demostrar y validarme ante los demás, como que digo, ay, esto lo voy a hacer así, no sé qué, y cuando me doy cuenta de que lo estoy haciendo desde la búsqueda de validación y no desde las ganas de yo hacerlo porque sí y ya, como que ya lo identifico y me detengo ahí y digo, a ver, no, chava, por ahí no es, ese no es el camino, no está, ¿no? Creo que muchos problemas o trastornos que uno pueda llegar a tener, tal vez no los sanas completamente de golpe, sino que es poco a poco. Vas aprendiendo a tomar nuevos y diferentes caminos para hacer las cosas, entonces creo que a mí eso me ha funcionado, no es como que ya te diga, ya tengo la solución a todo y soy perfecta, pero bueno, cuando me acuerdo de que no tengo que demostrarle nada a nadie, vuelvo a mi centro, en verdad siento que como que regreso a lo que a mí me importa y lo que te quiero decir a ti, con todo esto, es que no necesitas ser de otra manera ni actuar de otra manera, así como estás hoy, en este momento, vales, tus metas son respetables y punto, no tienes que validarlas ni demostrarle nada a nadie, yo te recomiendo que elijas metas que te emocionen a ti, que no elijas las de alguien más, ¿no? Como esos hijos que estudian la carrera que el papá quería para satisfacerlo, o sea, tenemos una vida bien cortita como para estar viviendo para alguien más. También te quiero recomendar que respetes tus tiempos y procesos, cada quien tenemos tiempos muy distintos y vamos a ver gente que en su primera competencia ganó o clasificó a Boston en su primer maratón y me parece increíble y muy admirable, pero la mayoría de nosotros no estamos en esa situación y si a ti te va a tomar cinco maratones, pues aviéntatelos y disfrútalo, o sea, disfruta todo el proceso que vas a tener para llegar a la meta, no nada más estar como obsesionado en llegar ahí, llegar ahí, sino cada uno de los pasos, disfrutarlos y celebrarlos, ¿no? O sea, así como estás en ese momento ya eres muy chingón y cuando llegues allá vas a seguir siendo muy chingón, o sea, yo me acuerdo mucho de mi primer maratón que hice mis cinco horas, cinco, no tenía mucho contexto al respecto, pero fue como, manches, o sea, yo en educación física, en la primaria, en la secundaria no aguantaba 15 minutos corriendo y ahorita aguanté cinco horas, soy lo máximo, o sea, no pensé de, ay, es mucho tiempo, a mí se me hizo, no manches, soy una caca. Y ya luego, pues sí, fui queriendo mejorar y tal, pero esa capacidad que tuve inicial para festejarme y para ir a decirle a todo el mundo, corre un maratón, no manches, o sea, estuve increíble y jamás sentirme avergonzada por mi resultado, o sea, me acuerdo mucho de esa raíz y quiero aprender de esa raíz y no soltar esa capacidad y no ahorita decir, ay, es que hice tres cinco y qué mal, porque ya tenía que haber mejorado, cállate la boca, o sea, escúchate, hiciste tres, cinco, y aunque hubiera sido cuatro, seis, ocho, da igual, o sea, hiciste un maratón, o hiciste un K, o hiciste cinco K, o diez K, o no te paraste porque te sentías mal, y eso también es algo de aplaudirse, o sea, el nivel de esfuerzo en el que estés es completamente válido. Entonces, yo te quiero recomendar, porque sí he visto mucho esto, he visto gente sufriendo en el internet y me dan ganas de decirles cosas, pero digo, ah, pues, nadie me preguntó, ¿verdad? Pero aquí es mi podcast, así que aquí sí lo quiero decir. Deja de compararte con la gente que está en internet, con la gente que corre en el parque que tú corres, con la persona de tu equipo que empezó al mismo tiempo que tú, pero ya va mejor, con la persona de la caminadora de junto en el gimnasio, y en vez de estarte comparando y de perder tu energía en eso, yo te recomiendo que aplaudas y celebres cada uno de tus logros, por grandes o pequeños que sean, todos son un pasito hacia ese objetivo que tienes, todo es un avance, ¿no? Y donde estás hoy, en este momento, no está mal, tampoco es como que tengas que salir de ahí para estar bien. Y tampoco te cases con la idea, que también lo he visto mucho, sobre todo en chavas, que se casan con la idea de que son lentas, y ya ahí se van a quedar, y no tienen permiso para intentar cosas de rápidos, ¿no? O sea, no te vas a meter a la pista porque qué pena, o no te pones esos tenis porque son para rápidos. Digo, sí hay cierto tipo de calzado que es tal vez para un corredor con características distintas, pero cuando tú te niegas la posibilidad de ir por más, o sea, imagínate que tienes el hijito que te dice, ay, ma, pero es que yo, o sea, sí me gusta entrenar fútbol, pero me gustaría ir a las competencias, y le dices, no, la verdad es que tú, eres lento y tú ve a los entrenamientos, pero no compitas, porque pues no darías una. Imagínate qué feo sería decirle eso a alguien, a un hijito, a un niñito, a un sobrino, porque tendrías tú que negarte esa posibilidad de ir y de ver hasta dónde eres capaz, o sea, de una manera así curiosa, divertida, sana, ¿no? Entonces no te cases con la idea de que eso nunca va a cambiar y de que el punto en el que estás ahorita es para siempre, porque no es real. Lo que sí es real es que si tú trabajas hoy y mañana y pasado, vas a ir avanzando cada día. No hay de otra, o sea, no podría no suceder así. Y bueno, también creo que en este contexto, algunos equipos o entrenadores te pueden llevar a todos estos como pensamientos nocivos. justo hace unos días platicaba con una corredora elite y me platicaba de cómo varias personas de su equipo se han ido lesionando. Estoy hablando de un equipo elite con un entrenador muy, muy, muy experto y profesional, pero el problema es que esta persona pues los está llevando a lesionarse. Sí, la verdad, sí. No, yo no vengo aquí a criticar a entrenadores, ¿no? Pero lo que está pasando es que estas personas como son muy enfocados y muy profesionales y tal, lo que les dicen que hagan lo hacen tal cual y aunque se estén lastimando siguen y eso no está padre, ¿no? No es necesario lastimarte para mejorar. O sea, al final tú eres quien vive en tu cuerpo, ¿no? Entonces, si tú entrenas conmigo y yo te puse hoy que entrenes 10 kilómetros, pero tú dormiste 3 horas y no te sale ni un kilómetro, es completamente válido y sano y respetable que tú me digas, ¿sabes qué? Hoy no voy a entrenar nada, o sea, dormí muy mal o pasó X o hoy no me siento con energía para hacer esto, mejor hice menos y después platicamos y vemos cómo podemos ajustar todo para que siga fluyendo, pero se adapte a las condiciones de tu vida. Pero si tratas de hacer todo lo que te ponen así como robot, es muy probable que estés pasando por encima de ti y que llegues a lastimarte o a fatigarte o a agotarte, ¿no? Te recomiendo que busques un entrenador o un grupo donde sí se priorice el respeto por los procesos de cada persona y que los demás te puedan ir impulsando y jalando, pero de una manera sana, no desde la descalificación, como de, uh, ya te quedaste, ¿no? No, al contrario, es como, mira, vente, no sé qué, o sea, que sea como una cosa más constructiva que destructiva, creo que es muy fácil identificar eso. Y si estás consumiendo algún contenido o estás en contacto con alguna persona o grupo que te detona esto como de competir de manera no sana o te hace sentir como que no eres suficiente, tú probablemente esas personas no lo están haciendo a propósito, pero si a ti te roba la paz este contacto con esas personas, grupos, contenidos, siléncialos, deja hablarle a esa persona por un tiempo, o sea, aléjate un poquito de lo que te robe la paz. Creo que al final del día somos adultos y los únicos responsables de nosotros y de nuestra paz somos nosotros. Entonces, ocúpate en serio de eso y no te expongas a cosas que no te hagan sentir bien. Y la otra es que a veces el que te roba la paz eres tú mismo, entonces te recomiendo que comiences a ser más amable contigo, que priorices tu bienestar, tu descanso, tu alimentación, tu hidratación y tu salud mental. O sea, yo creo que muchas de las cosas que ahorita he entendido al respecto de todo lo que estamos hablando, que son de correr, las he entendido en terapia psicológica. Tal vez no llego y le hablo a mi terapeuta de correr, porque pues allá no corre y digo, ay, o sea, ¿qué le importa? O sea, no como el mal plan, pero digo, pues igual a ella le vale esto, ¿no? De que si salí, corrí, corrí una carrera. Ya poco a poco le he ido contando más cosas porque ya entendí que sí conecta mucho con puntos importantes de mi psicología, pero que esté hablando de otro tema cuando me dice, te estás exigiendo demasiado, no te permites fallar, no sé qué, híjole, así como aplica en el trabajo, así como aplica en las relaciones, etc., aplica en el correr. Entonces, si tú puedes mejorar esas cositas en el correr, seguramente también te van a ayudar a mejorar en todos los demás ámbitos de tu vida. Y no, esto de llevártela leve, de ir respetando tu proceso, de ir poco a poco, no te hace mediocre. Eso te lo quiero repetir porque también creo que muchas veces hay grupos o entrenadores que he visto como de, ay, esos chafas que van y corren ahí nada más en reforma o no sé qué. Uy, perdón. Haz lo que tú disfrutes. Corre donde a ti te guste correr. Si tienes ganas de ir a explorar la montaña, no sientas que es solo para profesionales del trail. Hazlo con cuidado, con seguridad, pero hazlo, o sea, permítete explorar otros espacios, todos los espacios. Vete a la pista si se te antoja y si no se te antoja y te da nada más un poquito de curiosidad, también hazlo, a ver qué pasa. No vengas ya con el prejuicio de, no, ahí yo no voy a ir porque están todos los rápidos y qué horror, ¿no? Todos los rápidos empezaron por algún punto. Incluso si tú quieres ir al ritmo que tú quieras, hay un carril para cada ritmo. Simplemente respetas los carriles y ya está. Puedes ir a correr, cualquier corredor puede ir a correr a la pista, cualquier corredor puede ir a correr a la montaña, cualquier corredor puede ir a la reforma o a donde se le entoje y yo creo que nadie tendría que estar fiscalizando eso, ¿qué les importa? Y también date chance de ponerte metas grandes que sean emocionantes, dalo todo cuando quieras y puedas hacerlo y prepárate para tus carreras con dedicación, con amor, con pasión. Esos motores te llevan a darlo todo de una manera como muy bonita y sana y emocionante. O sea, si te preparas como desde el miedo y la ansiedad y la vergüenza y no soy suficiente, son emociones muy feas como punto de partida para un supuesto logro personal. Yo he visto, hay gente que tiene logros increíbles, los hemos visto todos y aún así nunca terminan de estar conformes, ¿no? Entonces, creo que si empezamos desde las emociones positivas y desde ahí es nuestro punto de partida para perseguir nuestros sueños, puede ser como mucho más sano y agradable para nosotros el proceso y el resultado y también, pues disfruta cada paso de tus retos, ¿no? No esperes a llegar a la meta para pasarla bien, pásala bien desde el día uno. Bueno, ya te conté los momentos difíciles, pues sí, que no fueron agradables y ahora te quiero contar mi momento muy agradable que ya lo he platicado, pero en el maratón de Chicago del año pasado me preparé lo mejor posible anduve como ya te he platicado no tan bien de salud durante el año, tuve ahí un tema con una bacteria que iba y venía, iba y venía y que no me permitió comer suficiente básicamente y como estuve perdiendo un poquito de masa muscular, de repente no podía entrenar porque estaba tomando muchos antibióticos y no me sentía muy bien, pero bueno, hice lo que pude, no force a mi cuerpo, solo hice cada día si podía entrenar, entrenaba lo mejor posible, si me sentía con mucha energía aprovechaba, si me sentía con poquita energía me la llevaba leve, fui haciendo cada día lo que mi cuerpo me iba permitiendo, este proceso me enseñó a ser como muy paciente y muy consciente de mí más que nunca antes, porque creo que nunca había estado así como delicadilla de salud a lo largo de todo el año, o sea, iba y venía, iba y venía, entonces ya estaba bien pero luego no, pero sí, entonces era como mucho altibajo y yo decía, bueno, hoy sí se puede entrenar bien, hoy no, o qué hacemos, o de repente por ejemplo le tenía que escribir al equipo y decirles, oigan, ¿saben qué? hoy no me siento bien, o sea, perdónenme, que también esa es la otra, tú puedes decir, ay, yo soy la entrenadora, ¿cómo no voy a presentarme? Bueno, si me siento de la fregada, en todo caso voy, me siento por ahí, los veo pasar, pero si en verdad, o sea, necesito descansar, mejor les escribo, les aviso, no puedo ir y ya está, o sea, no tiene nada de malo mostrarte vulnerable y darte el cuidado que necesitas darte, ¿no? yo creo que cualquier persona decente entiende perfectamente y aplaude que tú te cuides a ti mismo y además creo que es una bonita manera de enseñarle a los demás a hacer lo mismo por sí mismos y a no exigirse lo que no pueden dar en ese momento y bueno, cuando llegué a Chicago habiendo entrenado como pude, fue como decir con mucho amor porque cuando el cuerpo sí me daba, yo me levantaba y me sentía al 100, decía, hoy es mi día y entonces me iba y sacaba los ritmos lo mejor posible, ese día aprovechaba mucho que me sentía bien para darlo todo y total que ya cuando me di cuenta ya iba a llegar a mi carrera y decía, pues los ritmos me han estado saliendo, no he podido meter tantas distancias como en otros años, la verdad creo que fue de los años recientes en los que menos corrí en total en el año porque pues así fue lo que pude hacer, pero dije, pues vamos a ver, o sea, llegué con mucha curiosidad y así como a tientas, así de, o sea, sí hice mis distancias largas y todo pues, pero la distancia total semanal no era tan alta como en otros años, entonces decía, pues vamos viendo para qué me da, ¿no? o sea, yo voy a intentar sacar, les había contado que el ritmo que quería era abajo de 4.20 por kilómetro porque el 4.20 ya se me había hecho como medio zona de confort, no estoy diciendo que sea fácil, pero ya no se me hacía tan complicado, entonces dije, pues vamos a intentar sacar un 4.15 hasta donde tope, esa fue mi única motivación y ya, y me fui, o sea, y también por sensaciones porque el reloj como que no me marcaba muy bien los ritmos casi en ninguna parte de la carrera, me fui por sensaciones, me fui guiando por el muchacho, me sentí tan, pero tan bien y feliz y entera y gozando, pero en serio durante toda la carrera y me estaba valiendo gorro si, que iba a decir fulano o si no sé qué, no sé si les ha pasado que de repente van en la carrera y dicen, ay no, ya se me pasó un minuto, ya no lo voy a lograr, va a decir fulano que tal cosa, a mí sí me pasó alguna vez en el pasado y ahorita era como, a mí me vale gorro todos, o sea, ya hablaron horrible de mí y ya, ya, o sea, qué puede salir peor, o sea, si ahorita me sale una cabeza de perico, o sea, la gente se le va a hacer normal porque ya cualquier cosa extraña fue dicha, entonces yo nomás vengo a gozar, me vale gorro, yo me puse mis brillitos, me puse mi ropa favorita y salí a darlo todo, mis tenis increíbles, favoritos y la pasé muy muy bien de principio a fin porque además dije, a ver, yo pagué mi viaje, yo me traje aquí, yo solita, yo voy a disfrutarlo, yo no voy a venir a pasarla mal, la pasé increíble, yo creo que es el maratón que más he disfrutado en toda mi vida y al final, ves que corres un poco más de los 42 y cacho, entonces, mi ritmo por kilómetro fue de 4-13, fue exactamente lo que yo quería, no exactamente, fue menos, mucho menos de lo que yo quería, entonces terminé así como de qué es esto y bueno, terminé en tres horas con 52 segundos que también me colocó a una pedrada del sub-3 que no era algo que yo estaba buscando este año y aún así me quedé a nada, ¿no? ya este año 2024 sí ya me siento muy contenta, segura, con mucha confianza de que sale porque sale el sub-3, ¿no? O sea, y no lo estoy diciendo desde la arrogancia, lo estoy diciendo como desde la emoción de ya me va a salir, o sea, es algo que yo había querido antes y luego como que vi que estaba medio complicado, como que se me atoraba y luego dije, a ver, lo suelto un rato y ahorita ya siento que eso ya fluyó, estoy feliz por ya haber llegado a ese punto después de años y pues eso es lo que me decía la terapeuta, ¿no? que es muy sano y liberador dejar de tratar de mostrar una imagen perfecta ante el mundo, se los recomiendo, hay un meme, que dice, una vez que has destruido tu reputación, o sea, la vida se pone muy a gusto, muy divertida y pues sí, yo creo que sí y bueno, la mía se destruyó por un chisme, ¿no? pero X y creo que la cosa es que ahora ya me siento mucho más libre, ¿no? de hacer lo que yo quiero sin estar dándole resultados ni explicaciones a absolutamente nadie y sin que me importe lo que piensen y creo que muchas veces la gente que es cruel y violenta con sus juicios hacia los demás es primero cruel y violenta consigo misma, ¿no? por más que sean desgraciados y digan, ay, se pasó esa persona, al final sí me despierta algo de compasión porque digo, pues yo recibí su juicio una vez en mi vida, esta persona tiene que vivir consigo misma, ¿no? o sea, esa mente tan tan juzgona, tan violenta, vive con él todos los días, a todas horas, qué pesado debe ser para esa persona vivir así y tratarse así y todos creo que hemos llegado a ser crueles y violentos con nosotros mismos en algún nivel, en algún momento de la vida, entonces podemos empezar por eso, ¿no? por esas partes o esos momentos en los que te tratas no bien, bajarle, bajarle a tu exigencia, bajarle a tu intensidad, hacer lo mejor posible, me lo dice todo el tiempo mi terapeuta, como haz lo mejor que tú puedas hoy con lo que tú tienes hoy y vete a dormir tranquila, ¿no? yo antes me iba a dormir a las 4 de la mañana para hacerlo todo perfecto y no sé qué, trabajando, yo aquí sola, sin jefe, yo siendo mi propia jefa, pero con la terapeuta aprendí mucho que me decía como a ver, o sea, a una hora sana apagas tu compu, lo que se hizo, se hizo, lo que no se pudo hacer hoy se sigue mañana, te relajas, te dejas de exigir a lo loco y te das permiso de dejar eso por la paz, de ir a descansar, te felicitas por haber logrado un día en el trabajo y ya, y te vas tranquila, satisfecha y en paz y mañana le seguimos, eso en los entrenamientos también, ¿no? o sea, hoy salió lo que salió, di lo mejor que pude, hice lo mejor, me agradezco, me aplaudo y mañana lo volvemos a intentar, si hoy no salió el ritmo mañana lo volvemos a intentar, si se salió, qué chingón, pero si no, va a salir, si yo sigo de manera constante, eventualmente va a salir, no hay de otra, entonces eso, a esta gente que es muy violenta, pues verla con compasión, bueno, o sea, pero de lejitos, tampoco permitirles que entren como en nuestra órbita, porque así te pueden llegar a hacer sentir incómoda, ¿no? Una vez me tocó en un viaje a un maratón, yo iba con mis amigos, pero mi asiento no estaba con los de mis amigos, entonces, cuando me siento, me di cuenta de que estaba rodeada de un grupo como de 20 o 30 personas, de un equipo de corredores que sí llegan a ser muy tóxicos y juzgones, la verdad, y todos estaban así como, ¿ya viste tus parciales? ¿y por cuánto vas? y no sé qué, ¿y ya te dijo el coach? o sea, pero se sentía un estrés y una tensión entre ellos y yo, como que respiraba y decía, no me siento cómoda aquí, no me siento cómoda aquí, pasaron como 5 minutos y le escribí a mis amigos como de, oigan, hay un asiento ahí adelante disponible, y ellos como, sí, yo perfecto, me paré y me fui, porque primero dije, bueno, tengo que ser paciente, no pasa nada, ¿no? pero luego dije, no, me siento muy incómoda en medio de todo este, esta energía, ¿no? porque sí se percibe una energía como densa que no está chida, entonces, bueno, ya, deslindarnos de personas así porque, si yo estuve ahí 5 minutos y me incomodo tanto, imagínate, tener siempre alguna persona cercana o tu entrenador o un contenido que consumas que traiga como esta carga, siento que, te da para abajo, entonces, tú protege tu paz primero y después ya los demás que vean por sí mismos, ¿no? y bueno, aprender a ser amables con nosotros y con los demás, como lo decía en el episodio pasado, con los que van empezando, con los que van regresando, con los que son muy chingones también, ¿no? o sea, aplaudirlos y respetarlos, descansar cuando el cuerpo lo pida, ¿no? creo que cuando tú ya estás siendo amoroso contigo, es mucho más fácil que fluya hacia afuera, descansar cuando tu cuerpo te lo pida, darle la alimentación que necesita y cuidarlo porque lo amas básicamente, pero también porque a partir de eso vas a poder rendir increíble, ¿no? y vas a poder explorar tu máximo potencial de una manera emocionante y divertida y crecer desde el amor y la pasión y no desde la autodisciplina y la restricción y el automaltrato porque al final del día, a ver, empezamos a hacer esto porque era divertido, ¿no? ¿en qué momento perdimos la diversión? si llegaste a perderla, yo te quiero decir que la puedes recuperar, puedes reconectar con la diversión, con el disfrute del correr sin que eso signifique que dejes de mejorar, o sea, porque también a veces hay gente que me dice yo no quiero correr rápido porque no quiero ir ahí matándome, ¿no? Bueno, ¿quién te dijo que correr rápido es irse matando? o sea, yo la pasé en verdad increíble, muy divertido en mi último maratón y fue el más rápido, no me iba matando, no me iba sintiendo incómoda, iba como así de no manches, vengo corriendo, súper buen paso, me siento entera, me siento genial, voy contenta, o sea, simplemente hay que entrenar lo suficiente para llegar al punto en el que puedas hacer eso, ¿no? no significa necesariamente que correr rápido sea algo incómodo, doloroso o negativo, que siga siendo emocionante y divertido y aquí pues es que competir sí puede ser algo positivo, desafiante, enriquecedor, que te haga crecer muchísimo siempre y cuando lo sepamos gestionar de una manera sana y pues creo que por ese camino vamos a ir mucho mejor y vamos a poder tener como te decía una relación muy a largo plazo con el correr, ojalá que hasta que seamos viejitos porque creo que a todos los que andamos por aquí esto ya nos enamoró pues de por vida, ¿no? entonces hay que cuidar nuestra relación con el correr y con nosotros mismos respecto al correr y bueno, yo te mando un abrazo, gracias por sus comentarios, gracias por escuchar el podcast, apenas voy regresando y ya me regresaron a los ranks de Spotify y de Apple Music y pues eso me motiva porque pues finalmente este podcast yo lo hago porque quiero, no es precisamente un trabajo para mí, no es algo de lo que yo obtengo dinero directamente, lo hago porque en verdad lo disfruto mucho y que me hayan escuchado y que me hayan dado retroalimentación, me escribieron para decirme lo que pensaban de los episodios, me pusieron comentarios, les agradezco mucho que interactúen y que se involucren conmigo porque yo creo que sigo haciendo esto que hago porque me gusta mucho integrarme con la comunidad, tratar de darles algo que pueda ser de valor y que a mí me hubiera gustado tal vez escuchar en algún otro momento o el año pasado, ni siquiera hace 10 años o lo que a mí me gustaría escuchar en ese momento que alguien me dijera, eso yo te lo quiero compartir a ti porque pues tal vez te pueda servir. Si este episodio te pareció interesante y te pareció útil, por favor dale like, compártelo con alguien a quien consideres que también le puede servir y sígueme. Y nos escuchamos el próximo jueves. Bye.